Nosotros, nuestra responsabilidad y prácticamente nuestra misión es que los escalenses tengan una mejor calidad de vida. Y claro está que en cada uno de estos puntos de acuerdo que se han estado aprobando con relación a un mayor presupuesto, con relación a ver hacia dónde vamos a reconducir, incluso en algunos casos ese presupuesto ha sido para la mejora de las y los escalenses. Falta mucho por hacer, me queda claro, pero cada una de las áreas ha dado su mejor esfuerzo. Me dio mucho gusto también el que la gente sepa todo lo que se ha trabajado en materia de seguridad pública y en materia de servicios públicos, que es lo que la gente, es lo que más nos pedía gritos desde el primer día que entramos a la administración pública. En este primer año, pues la verdad es de que muy satisfecho porque hemos estado trabajando en diversas colonias. Un acercamiento muy directo con los copacis y con los delegados principalmente de las colonias, como lo es la unidad habitacional Infonavit Tepalcapa, la unidad habitacional Fidel Velázquez, la unidad habitacional Campo 1 Tepalcapa, la Francisco Villa, la Luis Echeverría, las quebradas desde Quebrada Centro, Ampliación La Quebrada, Santa María Guadalupe La Quebrada, Quebrada Nahuac, Valle Esmeralda. La verdad es de que hemos hecho un trabajo muy constante con cada una de estas colonias, San Lucas, Arcos de la Hacienda, Bellavista, ya ha habido repavimentaciones, bacheos, en todas con locación de luminarias, en todas recorrido con seguridad pública y tránsito municipal, en todas trabajo muy constante con servicios públicos. Pues bueno, hemos estado trabajando muy de la mano con las autoridades auxiliares, muy de la mano con la ciudadanía. Darío Arreguín, desde la Cuarta Regiduría, su servidor, estará trabajando muy de la mano con la ciudadanía, muy de la mano con las colonias, muy de la mano con las autoridades auxiliares y claro, está muy de la mano con mi presidenta, con mis compañeros ediles. Siempre lo he comentado y desde mi primer día de trabajo ha sido ese mi lema. Trabajando unidos, ciudadanía, autoridades auxiliares y gobierno, hacemos que las cosas sucedan. Yo felicitar mucho a mi presidenta, a la maestra Carla Fiesco, por el gran trabajo que ha estado haciendo durante este año. La verdad es que me honra el estar participando con ella muy de la mano en las diferentes acciones y programas y pues bueno, lo seguiré haciendo y con todo gusto para las y los iscalenses. Soy de Iscali y quiero que Iscali esté mejor día a día.